Vamos a ver por este lado, la parejita más bonita, la parejita más alegre Esto se va grabando, se la vuelta por favor, vueltecita, vueltecita Mi chateñería, se te amaba, mi flaguita hermosa te decía ¿Sí o no? ¡Milagro, no, no, no! Canta de este huracán, somos huérvegas de calle, este tipo de huracán, consume a la cargán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!